Trabajo antropológico de Mirna Mack. Sus inicios en la antropología. Luego de culminar sus estudios de posgrado sobre la antropología social en Manchester, Inglaterra, Mirna Mack regresó a Guatemala en 1982 para formar parte del equipo de Inforpre Centroamericana, desempeñando diversos cargos como periodista, analista y redactora sobre acontecimientos políticos, económicos y religiosos, hasta ocupar el cargo de jefe de la División de Estudios Especiales. La combinación de una necesidad por parte de algunos compañeros de Inforpre por hacer antropología y al mismo tiempo el análisis político de lo que ocurría en el país, los llevó a otras conversaciones sobre la inquietud de tener alguna plataforma o entidad que les permitiera visibilizar el contexto. Durante el proceso, descubrieron que el mundo de la antropología en Guatemala era un trabajo con escasas posibilidades de ejercerlo. Existía la dificultad del control militar en las zonas rurales del país, que no permitía realizar el trabajo de campo. Finalmente, en 1986, fundó junto a otros colegas la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las ciencias sociales en el país. Trabajo de campo. Mirna comenzó a desempeñarse como antropóloga social en las regiones de Altaverapaz, Santa María Nevaj, San Gaspar Chajul, Ixcán y Norte de Huehuetenango, entre otros. Según el padre Ricardo Falla, su trabajo de campo lo realizó en la mejor tradición antropológica, lo que la llevó a los terrenos más peligrosos del país, denominado la Zona Ixil del Quiché. Al regreso de sus viajes se le veía a Mirna con todos los elementos de un etnógrafa, notas, grabaciones, fotos, además de su peculiar lista de encargos y favores de personas que conocía durante su viaje, en los que ella sentía el deber y compromiso de realizarlos para regresar con respuestas. Esto hacía que su manera de hacer el trabajo de campo fuera de cierto modo con implicación personal, por todo lo que observaba en cada viaje. En algunas ocasiones sucedía que personas de los lugares en los que ella había trabajado viajaban a la ciudad y la esperaban en la oficina para conversar con ella o simplemente saludarla, esto gracias a la calidad de relación que ella establecía con ellos. El campo era su dedicación y entrega. Mantenía un fuerte compromiso en algunos asuntos relacionados con el porvenir de las comunidades y sectores marginales de la sociedad. Decía ser una antropóloga en formación, según diversos testimonios de quienes la conocieron, y sobre todo con humildad para considerarse como una persona que estaba aprendiendo. Según Beatriz Manz, su colega, Mirna es un ejemplo de compromiso. Su preocupación radicaba en no tratar a las personas con las que trabajó como objeto de estudio, sino verlos como seres humanos y hacer algo por ellos. Informes de investigación. Como estudiante de antropología social solicitó apoyo al padre Ricardo Falla para llevar a cabo el desarrollo de su tesis, siendo notable, desde el inicio, su inclinación hacia temas con algún aspecto organizativo hacia un determinado grupo urbano o antropología política en grupos rurales. Esto dio como resultado en 1982 su tesis denominada Organización y Movilización, la propuesta nicaragüense de los ochentas para Centroamérica, que contiene el análisis de datos de campo, refleja su interés humano en las personas, su preocupación por comprender el contexto político y económico, y su esfuerzo por trasladar en un escrito todo aquello que observó y analizó. Su tesis marcó el inicio de lo que fue su primera época de trabajo antropológico. A su paso por Infopress, resalta la publicación titulada Guatemala, elecciones de 1985, que permite entender el proceso electoral de aquella época y entender las presiones políticas y los retos económicos que enfrentaba el régimen institucional a partir de enero de 1986. En avanzo, realizó informes de investigación, el primero de ellos llamado Política Institucional hacia el Desplazado Interno en Guatemala, un estudio denominado de tipo exploratorio porque previo a este no existía otro que abordara la situación de los desplazados internos en Guatemala y cuyos datos fueron recolectados en su mayoría a través de entrevistas y observaciones de campo en medio de espacios políticamente complejos. El segundo estudio de investigación llamado ¿Dónde está el futuro? Procesos de reintegración en comunidades de retornados fue un trabajo escrito a partir de los datos de campo recogidos por el equipo que Mirna condujo a lo largo de 1989 y gran parte de 1990. Para ese momento, recién había iniciado el proceso de comentar los primeros borradores preparados por el equipo y de escribir algunas de las secciones, es decir, que el análisis apenas comenzaba a perfilarse. Dicho estudio quedó abruptamente pausado el 11 de septiembre de 1990, cuando fue asesinada con brutalidad por dos miembros de inteligencia militar que durante más de 15 días la habían vigilado. El interés profesional de Mirna por los desplazados internos la había convertido en un blanco para los militares. Sus estudios representaban la expresión sobre las campañas de represión del ejército en los sectores rurales. El asesinato obedecía al propósito de no dejar pruebas sobre estas acciones militares, de no encontrar oposición a las mismas y de no atraer la atención de la comunidad internacional. Finalmente, el último estudio de investigación de Mirna fue publicado como homenaje póstumo por avanzo años más tarde. A 32 años de su asesinato, reconocer el trabajo de Mirna nos inspira a continuar su legado, porque su solidaridad la demostró en cada viaje que emprendió. Su empatía le permitió sentirse parte de los más necesitados. Su compromiso académico la llevó a una entrega total. Su muerte dio vida a un proyecto que lleva su nombre. Y hoy, nuevas generaciones de antropólogos quieren, como ella, una transformación de nuestra sociedad.